Dime, si te digo que es a mi manera, pero vivimos en mundos distintos. Tú estás muy lejos, pero I won't be that way. Tell me why, me duele el corazón, tell me why, no existe la ilusión, tell me why, amante, tú dices adiós, I won't be that way. Yo soy tu fuego, tu gran desperto, creo que es muy tarde, amante, tal vez. Tell me why, me duele el corazón, tell me why, no existe la ilusión, tell me why, amante, tú dices adiós, I won't be that way. Quiero que sepas que dentro de mí, el fuego de mi alma es para ti, igual si estás cerca o lejos de mí, la llama se apaga sin ti. Bebé, mi amor, mi fuego, mi gran recuerdo. Bebé, mi amor, mi amor, mi amor. Bebé, mi amor, 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 me duele el corazón, tell me why, amante, tú dices adiós, I won't be that way. Bebé, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Bebé, mi amor, 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 mi amor. Bebé, mi amor, 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 mi amor.